Bueno, Antonio, antes de hablar del partido, quería que me comentaras algo, la sensación que te da esta afición que se ha desplazado y que a pesar de la derrota han estado animando y que parecía que se había ganado el partido al final. Pues orgullo, es un orgullo tener la afición que tenemos, hay que estar agradecido en todo momento porque durante el año hemos pasado malos momentos, hemos estado en situaciones muy complicadas y siempre nos han apoyado. Y hoy yo creo que lo tomaban como una fiesta, que sí que es verdad que nos robamos un premio muy bonito, pero que sabemos que era muy difícil, pero es de agradecer el comportamiento durante todo el año, no solo por hoy, pero lo de hoy con domingo de feria, venga tanta gente hasta aquí en Teguera para acompañarnos, para intentar conseguir algo difícil, pero muy bonito y muy ilusionante, pues como siempre, pues darle las gracias y que no tenemos palabras de ello. El partido cambia todo el penalti, no sé si te ha parecido o no te ha parecido, pero es verdad que lo cambia. A mí me coge muy lejos la jugada, le estaba preguntando a Rocaña, si cambia el partido porque al final es un partido muy igualado, sin ocasiones, típico partido de final de liga, que los dos equipos se juegan mucho y nosotros tenemos la idea de llegar al final del partido vivo porque sabíamos que ellos iban a tener que arriesgar por la situación con la que estaban, pero bueno, yo creo que en la primera parte hay un penalti dudoso, fue uno de estos que no nos pita, el árbitro nos dice que tiene que ser algo muy claro para que pite penalti y la jugada que, yo no sé si es penalti o no, pero muy claro no es de luego. ¿Qué crees que ha faltado en la primera parte? Que es verdad que nosotros teníamos más ocasiones que ellos en la primera parte, daba la sensación a lo mejor cuando nos hemos ido al descanso que está más cerca el gol del Jerez que del delante que era. Nosotros teníamos la sensación de que ellos tenían como el dominio del juego, pero que no nos hacían ocasiones, que no nos creaban peligro. Y sin embargo, cuando nosotros robamos, sí creábamos peligro, yo creo que un poco más de tranquilidad quizás en los últimos metros, pero ya te digo, entre la calor, lo que nos jugamos, la tensión que hay en este tipo de partidos, es normal que pase estas cosas y bueno, yo creo que la jugada del penalti decide y inclina la balanza a su favor y bueno, dale la enhorabuena porque la verdad que a nosotros es un equipo que nos gusta mucho, que es un equipazo y nada. Por último, Antonio, ¿el descanso? ¿Erais consciente de que un gol en ese momento os metía quintos? Al final ya se han acabado las posibilidades matemáticas, ¿no? ¿Pero erais consciente en ese momento? Claro, claro, en el descanso cuando salía por los blancos, porque me lo dijo Marcelo en el descanso, lo transmitía a los compañeros, pero claro, durante la segunda partida no sabíamos que el core había metido, nosotros seguíamos con la idea de que si nos metíamos, nos metíamos en play-off. Es lo que te digo, ya cuando ellos se ponen por delante por el penalti ya se complica mucho el partido, se para mucho, ya no se juega apenas, nos tenemos que volcar a nosotros más, ellos están bien situados, bien replegados, el campo es muy seco, que bueno, que no hay excusa tampoco, ellos han hecho su partido, han estado muy bien y yo creo que la jugada esa inclina la balanza a su favor y nada más, no hay más excusa.